Yo creo que no, lo que la sociedad sí nos influye es que las mujeres a lo mejor piensen de una manera y los hombres piensen de otra. Pero yo creo que el cerebro es lo mismo para todos. Creo que no, pero si es cierto que a través de la evolución como que nos hemos decantado por una cosa o por otra, o estamos acostumbrados a que las mujeres tienen cierto tipo de respuestas y los hombres dan otro tipo de respuestas. Yo creo que algo de diferencia tenemos estructuralmente en las neuronas, además conexiones neuronales, creo que en el cerebro femenino nos ganáis. Yo creo que son cerebros iguales. Tenemos los mismos órganos. Y ya está, el cerebro va a ser igual para todos. Tienen matices diferentes, pero bueno, que prácticamente son mayores porcentajes iguales. Y que se puede pasar la diferencia. Yo creo que tenemos el mismo cerebro, pero el de las chicas está más desarrollado. Hay gente que piensa en colores, hay gente que piensa en números, hay gente que piensa en formas. Creo que lo maravilloso del cerebro es eso, ¿no? Que cada uno tiene esa chispa. Yo creo que las chicas tienen la inteligencia y los chicos la fuerza.